Música Todas las miradas de los televidentes estaban puestas en los pechos al descubierto de la conductora de televisión. A pesar de que sus partes íntimas habían sido difuminadas por un efecto borroso, el debate no tardó en llegar a las redes sociales. ¿Qué había pasado? María Sela Álvarez, conductora de televisión de un programa de República Dominicana, ganadora del Miss Mundo en 1982, sorprendió a todos al comenzar su programa de una manera poco habitual. Estaba completamente relajada, como si nada hubiera pasado. Lo mismo sucedía con sus colegas, que dialogaban de manera normal. Lo cierto es que solo estuvo así durante los primeros tres minutos, luego reapareció con ropa ante la cámara. Por supuesto que las imágenes se viralizaron y consiguió atraer a todos los internautas del mundo que se hicieron eco de este hecho impactante. Finalmente la mujer de 58 años explicó cuál era el verdadero objetivo de ese desafío y la audiencia terminó felicitándola. Mira más, en pleno show, se les cortó el playback a Talia y Nati Natasa al principio del programa de esta noche. Quise llamar la atención a mis mamas, para que las mujeres les presten atención a las suyas. Hoy nosotras estamos más activas que nunca y a veces se nos complica con todo lo que tenemos día a día. Palabras claves Palabras claves